Trujillo, aquí es A, clase A, aquí es A, Torqueza y las cámaras de Xiomara Producciones lo van a grabar seguimos gozando, para ti Trujillo con mucho cariño mire esta canción, para poder recordarla, después voy a celebrarla con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes arriba mi gente sabrosa, arriba Trujillo, aquí es A, clase A, Torqueza El piso amigo, recordando, ¡eh! 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 ¡vaya vuelta ya! ¡Eso! Gracias amor, tu mi abuelo, ¡ay! 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 Gracias amor, tu mi abuelo, ¡ay! 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 Tomando un trago, ¡ay! 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 Tomando un trago, ¡ay! 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 O-lay, 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 o-lay O-lay, 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 o-lay O-lay, 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 o-lay Lemidade Como siempre costa, cierre y sengra Está Torqueza, clase A ¡eh! Y seguimos con el abuelo Gracias por tengo mi abuelo Mi abuelo Tomando un trago Tomando masado Olé, olá, ilén, olá 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 ¡Olé, olay, lé, olay! ¡Olé, olay, lé, olay! ¡Olé, olay, lé, olay! ¡Seguimos! Recordando a Juan Ego Cuando el que sangre no sea ¡Oh, mi gente! ¡Arriba, arriba! Todos los hermanos arriba dice ¡Olé, mujer hilandera! ¡Olé, olay, olay! ¡Vamos, Ricardo! ¡Olé, mujer hilandera! ¡Olé, olay, olay! Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Y se va, y se va Ok, ahí está la música Ahí está que le hace, ah Yo te enseño a enamorar